Gracias compañeros en estudio, nos encontramos con José Daniel Guevara quien es el presidente del comité de las personas que van a estar hoy acá en este retén y bueno, hasta que Dios diga, se había dado un percance en horas de la tarde pero ustedes han decidido continuar de no votar la labor que están realizando ustedes de cuidarse como pueblo, cuéntenos Sí, hemos decidido seguir apoyando al pueblo porque si lo dejamos suelto nosotros somos los que vamos a tener problemas, nuestros hijos, nuestra familia entonces si no lo cuidamos nosotros, quién lo va a cuidar el pueblo Ustedes en base a eso, en base al cuidado que se han estado teniendo como vecinos como habitantes de la Jihuacopan, han retomado nuevamente a pesar de lo que ha estado ocurriendo Así es, han hecho un buen trabajo todos los que han apoyado, un excelente trabajo si no fuera por ellos, a saber cómo estuviéramos, porque ellos han cuidado al pueblo y nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo y esperamos la colaboración de todos En este caso han estado acá dialogando con la Policía Nacional, asignada acá a la Jihuacopan ¿Ellos qué les han dicho? No, que nos van a apoyar también, tenemos el apoyo de la Policía Nacional y del Alcalde también ¿Qué se va a hacer con las personas de la comunidad de Potreríos que se estaban oponiendo? ¿Quiénes fueron los que destruyeron acá el primer retén que ustedes habían colocado? No, se va a seguir trabajando con el número de cédula y los que tienen su empleo ya tienen derecho a trabajar Lo único que les pedimos es que se dejen fumigar y desinfectarse las manos y que anden con su mascarilla que anden con todo el protocolo para que no puedan venir a infectar también a sus familiares porque usted sabe que en los trabajos pueden adquirir alguna enfermedad, entonces tenemos que cuidarnos Son las mismas reglas que está aplicando el gobierno en los demás lugares donde hay toque de queda, donde hay retenes ¿Las mismas ustedes están utilizando? Así es, las mismas, las mismas leyes, porque tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades Muchas gracias acá al presidente del retén de la Jihuacopan quienes después de lo que ocurrió en la tarde han decidido regresar acá continuar con la buena labor que han estado realizando de cuidar al pueblo, de cuidar a su gente, de evitar contagios, de evitar propagación del COVID-19 y desde este sector del municipio de la Jihuacopan, compañeros, fuente de contacto regreso con ustedes a Estudios a Estudios